Se lo baila sabrosito compadre La misma Me llama la misma Y yo no sé ¿Por qué me acepta el gol? Se dice que Soy un casano, no me quiere su mamá Su papá me ha dicho que Solo soy un vívido Yo no sé qué voy a hacer Les pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Después del baile yo te espero Y yo ¡Eh! ¡Que venga la pieza! ¡Eh! 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 Y yo no sé, sé, por qué me hacen daerol Se dice que soy un cazarova, no me quiere su mamá Su papá me ha dicho que yo no soy un vívido Yo no sé qué voy a hacer, le pido amor que no le sea Porque yo solo a ti te quiero Después del baile yo te vero Y yo ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Digo Ese que uno toto, uno toto Hey, 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 hey ¡Ey! 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 ¡Puro movimiento! ¡Llegó el original, papá! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡A esa vez está razonada, Lady! ¡Ven! ¡Vename, José! ¡Sabroso, sabroso! ¡Con las manitas arriba, con las manitas arriba! ¡Ey! 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 ¡Sale delito! ¡Sale delito! ¡Si ya se cansaron! ¡Que si ya se cansaron! ¡Espíquenlo, fiesta! ¡Ey! 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 ¡Webinarianos! ¡Ey! 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 webinarianos! ¡Ey! ¡Ey! Música Música Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario seas ingrata, dégame ya tu amor Rosario seas ingrata, dégame ya tu amor Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosario a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Rosaria a ti te quiero con todo mi corazón Música Y ya se cansaron Todos juntos con las manos arriba Hablamiento, 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 hablamiento Hablamiento, hablamiento, hablamiento Y las mujeres, hablamiento, hablamiento, hablamiento Hablamiento, 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 hablamiento Y los hombres Hablando, hablanda, hablanda, hablanda. Y nuevamente por ustedes El original Sigo siendo el original Hola que tal mis amigos Permítanme presentarme Mi nombre es Don Ruiz Hoy lo hago con pedales El 9 de los eclados Me pusieron en la radio También el ratificó El rey de los escenarios Hola que tal mis amigos Permítanme presentarme Mi nombre es Don Ruiz Hoy lo hago con pedales Bebe de los eclados Me pusieron en la radio También el riquitico El rey de los escenarios Me gusta tocar la huegua Porque tan bien de comer Y tan bien visto famoso Eso hay que reconocer Ese concepto que traigo Tocar huegua con tu yclados Un borrillo inventado Sáquenla a bailar compadre Sáquenla a bailar Solo va a Veracruz También está Don Hidalgo Sin olvidarse Vadilla Y también con Puerto Jaibo Me dice que el rey de los escenarios Porque soy mi taquillero Soy amigo de la raza Además hombre sincero Quiero agradecer a Dios Lo mucho que me ha dado Se despide Hugo Ruiz El bebé de los eclados Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, final Vaya, vaya Sí, mi amor Baila los arroz, oye Sáquenla, sáquenla Sáquenla Tú dale la gata, papá Y aquí está En Nueva de los Teclavos El auténtico y original El principio de oro El mamá de las quinceañeras El verdadero tío del pueblo El orgullo de Veracruz HR Positivo El es Hugo ¡Huy! 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 ¡Hola tubelas! Con las manitos arriba, con las manitas arriba, con las manitas arriba ¡Eh! 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 ¡Ven! 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 Solo por una luz, también eso no olvida el voz Si no olvidara Tampico, ni Tampico, Puerto Jaibo ¡Que fe de jefe! Porque soy mi taquillero, soy amigo de la raza Además hombre sincero, quiero agradecer a Dios Lo mucho que me ha dado, se despide Hugo Ruiz El bebé de los enclados, se despide Hugo Ruiz El bebé de los enclados, se despide Hugo Ruiz ¡Ya se alcanzaron! ¡Muchas gracias! ¡Muy amables, continuamos!